Bueno, buen día a todos, bienvenidos a un nuevo desayuno de Foro Competencia. Hoy tenemos otro invitado de lujo, para mantener la tradición, tenemos a Pablo Ibáñez Colomo, que es, como todo, bueno, la ventaja que Pablo no requiere presentación, de hecho, el fuerte interés que generó la convocatoria hizo que tuvimos 150 inscritos de 21 países, así que eso muestra un interés internacional por escuchar a Pablo. Como todos saben, es profesor de London School of Economics, además de ser autor de diversos libros y de ser creador de un gran blog, Chilling Competition. Así que, sin más, te doy la palabra, Pablo. Muchísimas gracias, Julián. En este día un poco particular, la verdad que es un honor compartir unos minutos con todos y discutir algunas cuestiones que me parecen de particular interés en el derecho de la competencia, y tengo que agradecerte enormemente, Julián, la invitación, porque este foro de competencias ha convertido en una institución ya venerable en el mundillo, y la verdad que recibí como una gran distinción el haber recibido esta invitación para compartir algunas ideas con todos vosotros. Julián, había preparado una presentación, no sé si me puedes habilitar para compartirla. Y mientras arreglamos este punto técnico, también aclararé que he tratado de ser tan fiel como me ha resultado posible a la tradición de foro de competencia, que según me ha dicho Julián, consiste en hablar, es decir, un foro en el sentido de estética de la palabra, más que simplemente escuchar una presentación, de manera que voy a limitarme a 25, 30 minutos, todo lo más, para que podamos tener unas discusiones en condiciones. Como ha dicho Julián, soy profesor en la London School of Economics, soy también profesor en el Colegio de Europa de Brujas, y la gente, sobre todo, me conoce, me ha pasado muy a menudo, que la gente dice, bueno, sí, eso de la London School of Economics está muy bien, pero lo importante es lo del blog, ¿no? Para mejor o peor, ha sido un poco como es el desarrollo de las cosas de momento, así que también lo incluyo. En esta presentación, mi idea era introducir cuatro temas que, en mi opinión, merecen ser discutidos en detalle y acerca de los cuales no tenemos todavía respuestas concluyentes. Y cuando digo que no tenemos todavía respuestas concluyentes, no hablo exclusivamente del derecho europeo de la competencia, también hablo del derecho a la competencia a nivel global, que no hace falta explicarlo en ningún detalle. Cada vez es analizado de acuerdo con los parámetros e incluso evoluciona a lo largo del tiempo en la misma dirección. Por lo cual, se trata de cuatro temas de introducir y, bueno, pues en función de los intereses que podamos tener y en función del debate que se genere, pues podemos tomar una dirección u otra. Pero cualquiera de estos cuatro temas me parecen importantes y desde una perspectiva de académicos, siempre tengo la sensación de que van a estar en el centro de las discusiones en los próximos años y es necesario tomar algunas decisiones fundamentales en relación con estos temas que todavía no se han tomado. Es decir, se trata de cuestiones acerca de las que decisiones clave todavía están por ser adoptadas por parte tanto de las autoridades como de los tribunales en las diferentes jurisdicciones. La primera cuestión que quería abordar es la del análisis de los efectos anticompetitivos, que todavía plantea una serie de cuestiones no resueltas. La segunda, la cuestión de cómo abordamos o cómo examinamos en derecho a la competencia las cuestiones relativas al diseño de los productos y los modelos de negocio, que eso es algo que me ha tenido ocupado en los últimos meses. En tercer lugar, la frontera entre efectos de explotación y efectos de exclusión. Es una frontera cada vez menos nítida y mi sensación, supongo que compartida al menos por algunos, es que esta frontera es cada vez menos clara y muchas veces asuntos que se presentan quizá como asuntos de exclusión sean en realidad asuntos que tengan que ver con la explotación de poder del mercado. Y por último, la cuestión de los remedios que, por motivos que tienen que ver con la manera en la que el derecho a la competencia ha evolucionado, no se le ha prestado la atención suficiente. Empecemos entonces con la cuestión del análisis de efectos anticompetitivos. Y aquí mi punto fundamental es que, aunque pueda parecer sorprendente, todavía no sabemos lo que significa en muchas jurisdicciones un efecto anticompetitivo. Aquí puedo dejar fuera quizá al derecho antitrust americano, porque en ese sentido creo que ha sido mucho más consistente a lo largo de los años y quizá la cuestión esté fundamentalmente resuelta en el sistema estadounidense, pero no es así el caso en el sistema europeo. Y quiero pensar que tampoco está resuelta la cuestión en otros sistemas. Para cualquiera de estas cuestiones o para cualquiera de estos desafíos voy a tomar un ejemplo o dos ejemplos. En este caso voy a adoptar uno que tiene que ver con una investigación abierta por la Comisión Europea, formalmente el año pasado, y que tiene que ver con las relaciones comerciales entre Apple y algunos desarrolladores de aplicaciones, y más concretamente las aplicaciones que dan acceso al streaming de música. Y la alegación que formalmente parece una alegación que tiene que ver con la exclusión se refiere a operadores como Spotify. Y lo que argumenta la Comisión en su comunicado de prensa, que es lo único que está disponible por el momento, es que este comportamiento por parte de Apple, y más concretamente las comisiones que Apple cobra a los desarrollos de aplicaciones como Spotify, pueden tener efectos anticompetitivos. Y lo que sugiere esta comunidad de acuerdo de prensa, y es interesante, es que estos efectos anticompetitivos son efectos de exclusión. Y aquí nos planteamos la pregunta, ¿qué quiere decir exactamente un efecto de exclusión en este contexto? Si uno mira las cifras, y no es demasiado difícil mirar a esto, uno se da cuenta de que a lo largo de la implementación de la práctica, operadores como Spotify o como Amazon Music, no solo están presentes en el mercado, no solo han aumentado su cuota de mercado a lo largo del tiempo, sino que son los líderes del mercado. Entonces, una pregunta que uno se plantea al examinar este comunicado de prensa de la Comisión Europea es, si se argumenta que las comisiones cobradas por Apple a desarrolladores como Spotify son susceptibles de tener efectos anticompetitivos, ¿qué quiere decir exactamente un efecto anticompetitivo? ¿Cuál es el significado de la palabra efecto? ¿Y cuál es el umbral de probabilidad que la autoridad toma en cuenta? Bueno, lo voy a decir, un sistema relativamente maduro como el europeo, uno podría pensar que esta cuestión lleva resuelta décadas, no es así. Y cuando uno lee comunicados de prensa de esta naturaleza, uno se da cuenta de que esta cuestión fundamental todavía no está clara. Este es un ejemplo que yo creo que ilustra de manera razonablemente eficaz esta primera cuestión. Otro ejemplo también de actualidad y que tiene que ver con una sentencia que salió en noviembre del año pasado en Google Shopping, plantea la cuestión de la misma manera. Yo creo que este asunto es conocido por todos, se trata de las prácticas llevadas a cabo por parte de Google y que tenían por objeto o por efecto favorecer su propio servicio de comparación de precios en detrimento de servicios competidores de comparación de precios. Y tanto la Comisión Europea como el Tribunal General, que validó el análisis de la Comisión Europea, llegaron a la conclusión de que este comportamiento podías dar lugar a un abuso de posición dominante en la medida en la que tuviese o fuese susceptible de tener efectos negativos sobre la competencia. Y de nuevo, leyendo esta sentencia, recomiendo su lectura en detalle por muy larga que sea y por muy tediosa, por muy tediosos que resulten algunos de los pasajes. Es muy interesante, yo creo que plantea una serie de cuestiones interesantes que podremos debatir en unos minutos. Pero una cuestión que yo creo que es clave y a la que ni siquiera se ha prestado la atención en los diferentes foros en los que se ha comentado, tiene que ver con la definición de un efecto anticompetitivo. Este gráfico está sacado de la propia decisión de la Comisión Europea en Google Shopping y plantea, y espero que quede claro, los mismos dilemas que había planteado en relación con el asunto entre Apple y Spotify. Y como uno puede ver, en los años en los que la práctica fue implementada, los años que la Comisión Europea tomó en cuenta para examinar los efectos anticompetitivos de esta práctica, uno se da cuenta de que los competidores, al menos una mayoría de ellos, si uno pasa la página, se dará cuenta de que lo mismo es verdad con relación con otros competidores. Bueno, el tráfico de estos competidores aumentó a lo largo de la implementación de la práctica. Y en este mismo periodo, uno se da cuenta de que al menos muchos de ellos pudieron sobrevivir sin mayores problemas. Entonces, en este contexto, la pregunta que se plantea es, ¿qué quiere decir tanto la Comisión Europea como el Tribunal General como efecto anticompetitivo? ¿Es un efecto anticompetitivo una simple reducción del tráfico? ¿Es un efecto anticompetitivo simplemente el hecho de desfavorecer o de perjudicar a los competidores a la hora de distribuir el tráfico en el buscador? Son preguntas que, a pesar de la longitud de la sentencia en Google Shopping, no están del todo aclaradas. Uno tiene la impresión, pero no está manifestado de manera explícita en la sentencia, que una reducción en el tráfico dirigido a los competidores a partir de Google puede equivaler en sí mismo a un efecto anticompetitivo. Si esto es así, se plantean una serie de preguntas muy interesantes. Es decir, en la medida en la que, si esto es así, sería un umbral de efectos relativamente bajos. Con lo cual, una primera pregunta que se plantea es, bueno, ¿realmente el análisis de efectos tiene un impacto en el análisis? ¿Juega un rol importante a la hora de evaluar la naturaleza anticompetitiva de una práctica? ¿O es el análisis de efectos poco más que una mera formalidad a la hora de establecer la naturaleza anticompetitiva de una conducta? Porque, claro, en la medida en la que una disminución de tráfico sea suficiente para establecer un efecto anticompetitivo, en la práctica, el papel de este análisis no será significativo. Otra pregunta interesante es, bueno, ¿en qué medida es este análisis de efectos con un umbral relativamente bajo compatible con el análisis de efectos al que estamos acostumbrados en otras áreas del derecho a la competencia y, en particular, tengo en mente el control de concentraciones o de fusiones y adquisiciones? En esa área, uno, a lo largo de los años, se ha creado la impresión de que el umbral de efectos es diferente, que una, que meramente perjudicar a los rivales no es suficiente para establecer los efectos. Bueno, ¿es esto así también en sede de abusos? O quizá, la tercera cuestión, ¿está cambiando la noción o el análisis de los efectos anticompetitivos en el conjunto del derecho a la competencia de tal manera que, como respuesta a los desafíos que plantean los gigantes del mundo digital, el umbral de efectos esté bajando y simplemente penalizar, perjudicar, desfavorecer a los competidores es suficiente para establecer anteriores de efectos? Son las preguntas interesantes que se plantean en este momento. Esta es una de las cuestiones que quería abordar. Segunda pregunta, la cuestión del diseño de producto y los modelos de negocio. Esto quizá pueda parecer abstracto, pero trataré de dar un ejemplo concreto para ilustrar lo que tengo en mente y los motivos por los que considero que estamos ante un desafío que no se ha resuelto todavía de manera suficiente y que requiere decisiones expresas y también requiere asumir o tomar en cuenta las implicaciones de las decisiones que se tomen en este sentido o en otro. Cuando hablo de diseño de producto y modelos de negocio utilizo a menudo y he utilizado en el pasado este ejemplo. Estamos hablando de, cuando hablamos de diseño de producto hablamos, por ejemplo, de la integración de la cámara que se ve a la derecha de la diapositiva y del teléfono. Estamos hablando de un producto que se ha diseñado de manera tal que integra una serie de funcionalidades en sí mismo. Cuando hablamos de modelo de negocio bueno, creo que el hecho de que se trate de un teléfono Android lo ilustra bastante bien y se trata de un asunto que se ha litigado recientemente también en el mes de noviembre o en el mes de octubre ante el Tribunal General. Cuando hablamos de modelo de negocio estamos hablando del modelo que sigue Google para monetizar sus activos que consiste en vender publicidad. Y lo que es interesante actualmente en Derecho a la Competencia es que creo que en todo el mundo no se trata de una cuestión exclusivamente europea se está cuestionando de manera más explícita y de quizá más frecuente los diseños de producto y los modelos de negocio elegidos por las empresas a la hora de monetizar sus activos. Cuando se trata por ejemplo del diseño de un producto se está cuestionando más frecuentemente que antaño el hecho de integrar por ejemplo una cámara con un teléfono móvil. Y la idea muchas veces o la sensación que uno tiene es que se trata de o se examina desde el punto de vista del derecho a la competencia esta integración de producto de la misma manera que si se tratase de una situación de time tradicional o de vinculación de productos tradicional como si la integración de una cámara en un teléfono móvil fuese equivalente a la venta conjunta de Coca-Cola y Fanta a través de un mecanismo de vinculación contractual. Y aquí mis propias investigaciones me han llevado a la conclusión y eso es algo que estaría encantado de discutir que este escenario un escenario en el que Coca-Cola condiciona la venta de su producto estrella a la adquisición por parte del cliente de Fanta es fundamentalmente diferente de un escenario en el que lo que se vincula es la integración física de una cámara con un teléfono móvil o también la integración virtual de diferentes funcionalidades digamos en un buscador digamos en un marketplace o en cualquier otro servicio digital. No se trata de las mismas realidades y la elección quizá que se trate de hacer y yo creo que es una de las cuestiones pendientes más fascinantes en el asunto Android que está ante el Tribunal General de la Unión Europea en este momento es si debemos realmente tratar estos dos escenarios de la misma manera es decir si el análisis jurídico debe ser el mismo o si debe ser adaptado el análisis jurídico de tal manera que se reconozca que estas dos realidades no son realidades comparables y si se dice si se acepta que estas dos realidades no son realidades comparables cuáles son los mecanismos jurídicos a través de los cuales estas peculiaridades de los diseños de producto o las peculiaridades de las situaciones en las que se cuestiona un modelo de negocio como tal cómo se va a operar este reconocimiento este es el segundo desafío que me parecía interesante la tendencia quizá por el foco inevitable en mercados digitales que se ha puesto en cuestionar el diseño del producto en ir al corazón del modelo de negocio de las empresas y las implicaciones que se derivan de ello y que muchas veces tienen que ver con la con las consecuencias prácticas de llevar a la conclusión de que algo constituye una infracción este es el segundo desafío un tercer desafío que encuentro interesante que además estuve debatiendo con mis estudiantes hace un par de semanas tiene que ver con la frontera entre la explotación de poder de mercado y exclusión y yo creo que se puede decir con confianza y esto no es solamente una cuestión pura del derecho europeo se puede decir con confianza que en derecho a la competencia en general la exclusión de los competidores ha sido siempre el foco de la actividad de las autoridades de competencia en algunos motivos es algo inevitable en el sistema estadounidense por ejemplo la explotación de poder de mercado no tiene lugar en sede de la sección segunda del Sherman Act simplemente la sección segunda del Sherman Act solamente se ocupa de la exclusión o de los problemas que tienen que ver con la exclusión de los competidores los problemas que tienen que ver con la explotación de poder de mercado simplemente quedan fuera del ámbito de aplicación de dicha disposición pero incluso en derecho europeo donde la letra del artículo 102 que tiene que ver con los abusos de posición de dominio prevé sanciones para la explotación del poder de mercado es decir la explotación de poder de mercado en derecho europeo puede dar lugar a un abuso de posición de dominio incluso incluso en un sistema como el europeo en el que la explotación como digo cabe en el ámbito de aplicación de la normativa pertinente aún en ese contexto las autoridades han sido muy reticentes a la hora de aplicar el derecho a la competencia contra la explotación de poder de mercado lo que está sucediendo ahora y de nuevo tiene mucho que ver con la aplicación del derecho a la competencia a los mercados digitales es que la explotación de poder de mercado está adquiriendo una relevancia que no tenía en el pasado y lo que es interesante y lo que me gustaría mucho debatir con todos es que la prominencia progresiva de la explotación del poder de mercado no se hace explícita muchas veces es decir es una prominencia o es una importancia que se está adquiriendo progresivamente pero que no se manifiesta de manera explícita es algo que está cobrando una importancia cada vez mayor en el derecho a la competencia pero de manera quizá subrepticia y de manera quizá de una manera que en la que se está quizá difuminando la línea entre explotación y exclusión y eso lo convierte en muy interesante porque una serie de cuestiones de nuevo se plantean como consecuencia de ello un ejemplo que ilustra yo creo que particularmente bien esta difuminación entre las preocupaciones que tienen que ver con la explotación de poder de mercado y con la exclusión de los competidores se ilustra de nuevo con todo lo que tiene que ver con Apple y su App Store hemos mencionado la investigación europea que está concentrada en los servicios de streaming de música y la comisión que operadores como Spotify tendrían que pagar a Apple para poder acceder a la App Store y por tanto a los dispositivos de Apple pero otro de los grandes desarrolladores de software que está luchando de manera abierta y quizá más explícita contra Apple es Epic un desarrollador de videojuegos y es un asunto interesante que ha dado lugar a una sentencia de hace unos meses en California y la cuestión que se planteaba entre otras en este asunto como me imagino todos sabréis es si el comportamiento de Apple en sus relaciones comerciales con desarrolladores como Epic y más concretamente el hecho de que Apple cobre esta comisión del 30% a desarrolladores como Epic era constitutiva de una infracción del derecho antitrust estadounidense y lo que es interesante o lo que encontré particularmente interesante de la sentencia norteamericana es este pasaje cuando el juez se plantea la cuestión de los efectos anticompetitivos y merece la pena pasar un par de minutos en el análisis en la cuna del derecho antitrust Estados Unidos donde en principio la explotación de mercado no tiene cabida en la sección segunda o en la sección primera el razonamiento del juez parece que va en la línea de la explotación del poder de mercado y me gustaría mucho saber si esta es una impresión que otros comparten en este foro el mensaje que está transmitiendo el juez en este pasaje crucial de la sentencia parece ser que la comisión que cobra Apple del 30% por un lado no parece necesaria y por otro lado parece excesiva puede ser verdad y puede ser verdad que esta comisión del 30% sea simplemente fruto del azar y puede también ser verdad que esta comisión del 30% sea excesiva lo que me interesa en este contexto es que este razonamiento es un razonamiento que tiene que ver con la explotación de poder de mercado no tiene que ver con la exclusión de un rival no tiene que ver con la exclusión por ejemplo de otras app stores no tiene que ver con la exclusión de un competidor y ello en la medida en la que Apple también se dedica a programar videojuegos entonces incluso en la cuna de adelante tras donde en principio la explotación del poder de mercado es tabú también está penetrando en las redes de los jueces entonces en este sentido uno de los desarrollos más interesantes es esta difuminación entre explotación y exclusión y no se trata de un ejemplo único otro ejemplo de Estados Unidos es este asunto Qualcomm decidido hace no tanto también en los que la corte de apelación del noveno circuito reprocha al juez de primera instancia precisamente que se concentrasen los efectos de explotación y la corte de apelación dice todo esto puede ser verdad pero un efecto de explotación es decir la explotación de poder de mercado no es un efecto anticompetitivo tal como hemos conocido el derecho antitrust americano durante décadas puede ser un efecto que daña a los consumidores pero no es un efecto anticompetitivo en el sentido tradicional de la palabra y entonces esto yo creo que muestra hasta qué punto los mercados digitales están forzando o están favoreciendo esta difuminación y yo creo que ello tiene sentido la difuminación entre explotación y exclusión es inevitable en el contexto de los mercados digitales por el motivo principal que yo creo que es incuestionable que muchas de estas disputas en mercados digitales tienen que ver con el reparto de la tarta o la torta ya que estamos ya que mi anfitrión es argentino y mucha de la discusión tiene que ver con quién se lleva cuánta porción de la tarta eso es una discusión tradicional de explotación de lo que se trata esa discusión del reparto de la torta es de ver quién se queda con cuánta cantidad eso es una cuestión de redistribución o de distribución de la torta no se trata de una cuestión de explotación pero en la medida en la que muchos de estos asuntos tienen como motivación principal si no exclusiva el reparto de la torta inevitablemente las cuestiones de explotación van a surgir y en este contexto yo creo que hay una serie de cuestiones fascinantes que debatir si realmente el reparto de la torta es la cuestión central en estos asuntos primera cuestión ¿por qué no decirlo de manera explícita? y segunda cuestión que me gustaría debatir también ¿por qué no aprovechar la oportunidad para tratar de desarrollar estándares y test legales que tengan sentido para evaluar las circunstancias en las que los comportamientos de explotación son constitutivos de una infracción? como la explotación de poder de mercado nunca ha sido una prioridad ni siquiera en países o en jurisdicciones como la Unión Europea hay muchísima incertidumbre en torno a esta cuestión no sabemos cómo trazar la línea entre lo que es abusivo lo que es anticompetitivo lo que no es anticompetitivo en lo que se refiere a la explotación de poder de mercado es una cuestión que se puede tratar acuiertamente si en realidad muchos de estas disputas son o tienen que ver con el reparto de la torta ¿por qué no aprovechar la oportunidad y tratar de desarrollar estándares sensatos practicables que nos permitan aportar seguridad jurídica y claridad a los operadores en el mercado? ¿por qué insistir en la ficción de que se trata de asuntos de exclusión? ¿por qué no decir abiertamente que de lo que se trata es de plantearse la distribución óptima de recursos en el conjunto de la cadena de valor? Mi tiempo está llevando a su final con lo cual no me extenderé en el último punto pero yo creo que también merece la pena discutirlo en detalle porque yo creo que se trata de esas cuestiones que se han evitado a lo largo de décadas y que ahora se están planteando y yo creo que una conclusión que es imposible de eludir es que los sistemas de competencia tradicionales las instituciones de derecho a la competencia tradicionales no están preparadas para la administración del tipo de remedios complejos que los mercados digitales exigen y de nuevo yo creo que es importante asumir esta realidad un ejemplo claro Google Shopping el asunto Google Shopping los viejos del lugar lo recordarán fue decidido en el año 2017 en verano de 2017 han pasado más de cuatro años y todavía la cuestión del remedio no está resuelta esto lo saqué más de dos años después estas noticias las saqué más de dos años después de que se decidiese el asunto por parte de la Comisión Europea ahora no solamente tenemos una decisión de la Comisión Europea tenemos también una sentencia en primera instancia del Tribunal General y de nuevo la cuestión del remedio no está resuelta los cambios introducidos por Google para resolver las preocupaciones de la Comisión Europea en este asunto Google Shopping son suficientes para disipar tales preocupaciones sí o no la respuesta es no lo sabemos y desde luego si uno pregunta a los a los denunciantes en este asunto y si uno pregunta también a aquellos que han asesorado a los denunciantes dirán claramente que no y yo creo que si alguno sigue LinkedIn hay algunos denunciantes particularmente vocales que no pierden la ocasión de decir los cambios de prácticas que Google ha puesto en marcha para cumplir con la decisión de la Comisión Europea son todavía insuficientes para resolver las preocupaciones que motivaron la adopción de la decisión con lo cual estamos hablando de un limbo de más de cuatro años ya yo creo que alguien se ha equivocado bueno trataré de seguir trataré de mantenerme imperturbable ante tal interrupción otro el punto que quería plantear aquí antes de la interrupción es que en este en este punto han pasado cuatro años no hay un marco jurídico para resolver estas disputas mucho de esto está sucediendo en ausencia de un marco legal que permita la discusión del remedio entre la autoridad y la empresa que es el sujeto de la decisión de infracción y claramente no está resuelto Android más de lo mismo más recientemente no sé si alguien habrá seguido los desarrollos particularmente interesantes relativos de nuevo a Apple y en sus relaciones con la autoridad holandesa o neerlandesa de competencia este asunto tenía que ver de nuevo con la App Store de Apple y tenía que ver más concretamente con su relación con las aplicaciones para de citas y demás de nuevo es otra variación del mismo tema con Spotify con Epic y demás lo interesante es que de nuevo pone manifiesto que la aplicación de los remedios es particularmente compleja en mercados digitales y órdenes de magnitud más compleja que los remedios aplicados en asuntos más tradicionales y de nuevo la disputa entre Apple y la autoridad de competencia las multas y contramultas que ha impuesto la autoridad neerlandesa de competencia con posterioridad a la infracción constatada por la misma muestran que no tenemos un marco para la administración de estos remedios complejos en mercados digitales y que este marco es probablemente indispensable y esta elección se aplica no solamente al derecho a la competencia en el sentido estricto pero también a los marcos regulatorios que han sido adoptados o que se van a adoptar en meses venideros y que requieren también la administración de estos remedios complejos y creo que es algo que requiere una discusión más avanzada Julián si te parece dejo aquí la cuestión y bueno pues de nuevo agradecerte la oportunidad de presentar y tengo muchísimas ganas de discutir con todos vosotros buenísimo gracias Pablo yo pensé que Putin era el único que tiraba bombas hoy pero creo que que has tirado no has dejado parte de la antitrans sin bombardear me parece muy interesante lo que lo que lo que has planteado así que bueno abro para que el si alguien tiene comentarios preguntas o críticas a lo planteado por Pablo gracias Fernando hola Julián muchas gracias y mucho gusto Pablo este bueno en primer lugar este muchas gracias por este espacio me parece que ha sido una exposición bastante clara yo quería hacer un tenía algunas dudas y quería ver cómo se podían conectar quizás dos temas de los que tú estás planteando en el primer caso que estamos conversando sobre los diseños de productos y los modelos de negocio si no me equivoco eso es lo que tú entiendes como la aplicación del derecho a la competencia contra estos modelos de negocio es lo que podría entenderse como el common career antitrust si no me equivoco es el término que tú le sueles dar a esto y no sé si tú ves en este enfoque en ir contra un modelo de negocio en sí mismo antes que una conducta específica una suerte asolapada o velada quizás de subvertir internamente quizás de manera implícita los objetivos del derecho de la competencia llevarlos más allá de sus límites naturales o darles internamente a pesar de que no expresamente puedan estar previstos eso y finalmente si es que eso podría conectarse también en lo que se refiere a medidas en las medidas que imponen las autoridades para como el caso de Google comentaba etcétera tú también si no me equivoco has escrito y has comentado que no existe muchas veces predictibilidad y a partir de las medidas que pueden imponerse en la Unión Europea pueden lograrse o puede perderse coherencia en cuanto a la aplicación del derecho a la competencia pues es una forma quizás porque no está debidamente regulada de poder extender el scope el alcance del derecho a la competencia y que solamente queda allí en una negociación entre partes pero que no es posteriormente revisada por el tribunal y por lo tanto se pierde esa coherencia interna entonces quizás es una forma también de subvertir sin quererlo al buscar medidas efectistas o prácticas los objetivos de derecho a la competencia pudiendo incluso en este en este en este punto aplicar medidas que vayan más bien al modelo de negocio nuevamente como carrera antes que a las conductas específicas no sé si es posible hacer esas conexiones si yo lo estoy entendiendo bien me gustaría poder tener tus comentarios muchas gracias bueno lo primero mil gracias Fernando me parece planteamientos muy interesantes y yo creo que conectan muy bien con lo que decía yo creo que merece la pena que empiece con la cuestión del common carrier antitrust lo que entiendo por eso y por common carrier antitrust entiendo una tendencia que yo creo que se pone de manifiesto no solamente en la Unión Europea también en otras jurisdicciones en virtud de la cual al menos las plataformas digitales están sujetas a una estricta obligación de neutralidad esa es un poco la idea detrás de este concepto que con poca fortuna de momento he acuñado de common carrier antitrust es decir es un derecho a la competencia diferente en la medida en la que cualquier comportamiento de una plataforma verticalmente integrada que trate de manera más favorable a sus propias filiales con respecto de filiales competidoras sería considerado como una infracción eso es lo que entiendo por common carrier antitrust entonces ¿en qué medida está vinculado este concepto de common carrier antitrust a lo que he presentado? pues quizá en dos medidas por un lado en el hecho de que el umbral de efectos baja es decir lo que entendemos por un efecto anticompetitivo en una lógica de common carrier antitrust se rebajaría con lo cual el hecho mismo de discriminar el hecho mismo de dar un trato más favorable a la propia filial sería suficiente en sí mismo para aplicar las normas de competencia entonces en ese sentido se estaría vinculado y yo creo que también está muy vinculado a los asuntos de los que he hablado uno de ellos es este asunto Apple Spotify de la Unión Europea que mencionaba porque en este sentido da la sensación de que por mucho que Spotify siga siendo el líder del mercado por mucho que nada impida a Spotify competir por mucho que el alcance de la práctica misma sea limitado teniendo en cuenta la actividad de Spotify todo eso es irrelevante en la medida en la que Apple estaría dando un trato más favorable a su propio servicio de streaming entonces en ese sentido yo creo que la idea de common carrier antitrust está muy vinculada a eso ¿en qué otro sentido está vinculado? pues en el sentido de que esta idea de obligación estricta de neutralidad que se impondría a las plataformas digitales no contemplaría cuestiones que en otras ocasiones o en otras épocas del derecho antitrust habrían llevado a mayor prudencia por ejemplo la integración de un producto en otras épocas si la intervención en un asunto concreto llevaría a romper un producto digamos llevaría a una separación estructural llevaría a una empresa a rediseñar su producto en otras épocas habríamos sido prudentes habríamos dicho bueno si la implicación de la intervención en este caso es obligar digamos por ejemplo a un fabricante de teléfonos móviles a vender una versión de sus teléfonos sin cámara vamos a ser cuidadosos o vamos a ser cautelosos a la hora de imponer estos remedios con el común cabellante es interesante este tipo de salvaguardias o este tipo de cautelas aunque no fuesen más que cautelas que resultasen del ejercicio de la discreción por parte de la autoridad van disminuyendo con lo cual esta interferencia con los modelos de negocio yo creo que es inevitable yo creo que tenemos muchos ejemplos se está poniendo a manifiesto de manera muchísimo más frecuente en ese sentido yo creo que sí que se pueden vincular estos temas pero yo creo que el tema que subyace en general es el mismo cuando hablamos de common carry antitrust hablamos de estas obligaciones estrictas de neutralidad y estas obligaciones estrictas de neutralidad tienen implicaciones a la hora de aplicar o a la hora de interpretar la noción de efectos anticompetitivos el embral sería mucho más bajo y a la hora también de difuminar la frontera entre explotación y exclusión con lo cual yo creo que si estoy de acuerdo sería un hilo conductor que vincularía los diferentes aspectos de mi presentación no no yo creo que son buenos unas preguntas muchísimas gracias y quizá el último tema sobre los objetivos quizá yo soy más escéptico yo creo que el derecho de la competencia es inherentemente maleable tengo problemas para decir que algo o que un determinado objetivo es el objetivo genuino del derecho a la competencia yo creo que parte del interés de nuestra disciplina es que los objetivos fluctúan cambian a lo largo del tiempo y que no se trata de una disciplina como puede ser el land law en derecho inglés que llevan fosilizadas desde hace siglos esa fluctuación es inherente al derecho a la competencia y no me parece mala en sí misma pero de nuevo muchísimas gracias Fernando veo Marcelo que tal Pablo felicitaciones por la exposición no me quería referir un poco al tema de los efectos del umbral efectos de esa cuestión acá en Argentina siempre se ha manejado como categoría jurídica tal vez por la aplicación supletoria de defensa a la competencia hacia el derecho penal el tema de ilícitos de peligro de peligro concreto peligro abstracto supongo que en España también lo deben tener y acá se ha considerado que la corte incluso la corte suprema ha considerado que en defensa de la competencia las conductas son ilícitos de peligro concreto por lo tanto uno no necesita demostrar un daño efectivo para encontrar una conducta anticompetitiva y bueno ahí está digamos la cuestión que también me parece entre la distinción entre lo que sería por efecto y por objeto ¿no? entonces ahí un poco la pregunta es digamos no sé cómo lo manejan esto en España o en la Unión Europea que tiene que ver también con las relaciones de causalidad ¿no? entre una conducta y un efecto o sea que no sé si es una cuestión que ha sido tan tan desarrollada e investigada en defensa de la competencia supongo que hay efectos multicausales en un mercado digamos la conducta siempre es una parte contribuye en algo a lo que uno supondría que debe ser el efecto de esa práctica anticompetitiva pero siempre es muy difícil discernir qué es parte digamos cuál es el efecto de la práctica y cuál es el efecto digamos de otras cuestiones de otros factores ¿no? eso sería un poco digamos el comentario más que una pregunta ¿no? no pero yo creo que es un comentario muy útil y además que me permite desarrollar algunos aspectos que bueno por en el interés de esta discusión precisamente me había dejado en el tintero o sea en el primer planteamiento yo creo que es muy útil y yo creo que son cuestiones que has planteado de manera particularmente elocuenta y precisa y que muchas veces se olvidan o que muchas veces no se han planteado de esta misma manera ¿no? yo creo tan elegante ¿no? la cuestión del ilícito de peligro me parece yo creo que una manera elegante de plantear la cuestión y sobre este punto no hay diferencia entre el derecho europeo de la competencia y yo diría que el derecho en general es decir algo que queda claro en derecho europeo de la competencia yo creo que en otros derechos es que no es necesario que los efectos anticompetitivos se manifiesten para establecer una infracción es decir una actuación puede quedar establecida cuando los efectos sean meramente potenciales y que el daño no se manifieste de manera efectiva en ningún caso lo que es interesante y lo que yo creo que desde un punto de vista teórico es interesante sobre todo a la luz de las analogías con el derecho penal es que se tiende a confundir esta cuestión que yo creo que no admite discusión es evidente y además solo puede ser así es decir no tendría sentido un derecho a la competencia que solamente se preocupase del daño efectivo y que solamente se aplicase una vez los competidores quedasen excluidos eso yo creo que es algo que forma parte del consenso pero como digo se confunde ese punto que yo creo que no debería ser controvertido con otras cuestiones que son absolutamente centrales y esta confusión yo creo que nos lleva a la situación actual y la incertidumbre actual acerca de lo que significa un efecto porque una cosa es decir que estamos ante un ilícito de peligro una cosa es decir que basta con que los efectos sean potenciales para la aplicación del derecho a la competencia con otras cuestiones la primera de las cuales sería bueno cuando hablamos de efecto exactamente qué queremos decir qué significa un efecto independientemente de que hablemos de efectos de ilícitos de peligro o no esa cuestión central requiere una definición concreta e independiente de la cuestión que planteabas eso yo creo que es un aspecto central y algo sobre lo que todavía no lo sabemos es decir basta con que disminuya el tráfico que va hacia los competidores a través del buscador para establecer un efecto un efecto equivale a una desventaja competitiva o equivale a algo más puede haber una desventaja anticompetitiva sin que ello conlleve un efecto o no en el caso de Spotify lo mismo es suficiente que Spotify se vea desfavorecido con respecto de Apple Music en una fracción de sus actividades para que se apliquen las normas de competencia esas son las cuestiones que requieren una respuesta otra cuestión crucial también es la cuestión del umbral de efectos que de nuevo no se debe confundir con lo que planteas con la distinción entre daño efectivo y daño potencial por ejemplo en un bar de efectos hay una diferencia muy grande a la hora de plantear el ilícito entre decir que es necesario mostrar que el efecto anticompetitivo es plausible y decir que el efecto anticompetitivo es probable o cierto o casi cierto de producirse es decir ese umbral es absolutamente crucial porque si decimos que basta para la aplicación de las normas de competencia con que el efecto anticompetitivo sea plausible para que el campo de aplicación se expanda de manera muy sustancial pero en el momento en el que decimos no, no basta con la plausibilidad del daño anticompetitivo es necesario subir el umbral y definir el umbral en un nivel de probabilidad o que sea más probable que no que este daño se produza ya el marco de aplicación o el campo de aplicación de las normas de competencia se reduce con lo cual yo creo que es muy relevante y no se discute de manera tan elocuente y lo mismo acaba de decir de la causalidad que es también central en estos asuntos que planteaba la causalidad de nuevo yo creo que no ha sido el objeto de un estudio sistemático y esta ausencia de estudio yo creo que se está poniendo de manifiesto en los asuntos o al menos algunos asuntos que planteaba un asunto interesante yo creo que es algo que se planteó inevitablemente en el asunto Android tiene que ver con la causalidad y de nuevo no tenemos una respuesta concluyente cuando decimos que competidores de Google en el mercado de búsquedas se han visto perjudicados como consecuencia de la práctica ¿a qué cabe atribuir el hecho de que operadores como Yandex operadores como Bing no tengan el mismo éxito que Google cabe atribuir esa ausencia de éxito a las prácticas en cuestión o esta ausencia de éxito se debe al hecho de que simplemente son peores productos es una cuestión central sobre la que no tenemos una respuesta explícita yo creo que se trata de los investigadores como yo mismo que tenemos que tratar de derivar una respuesta de la jurisprudencia pero que muy probablemente pronto tendrán una respuesta al menos en derecho europeo y es absolutamente central en control de concentraciones la cuestión de la causalidad está resuelta prácticamente desde los años 90 es necesario un vínculo causal entre la concentración y el efecto anticompetitivo en otras áreas en particular en cuestión de abusos de posición de dominio todavía hay una incertidumbre muy grande y yo creo que tienes toda la razón en decir que no se han estudiado de manera sistemática y quizá estos asuntos en particular shopping y Android nos proporcionan la oportunidad de evaluar la cuestión muchísimas gracias Marcelo muy bien Juliá un gusto verte bueno verte es un decir pero un gusto verte levantar la mano hola hola Pablo ¿cómo estás? qué gusto verte de nuevo bueno yo creo que mi pregunta va un poco alineada con la de Marcelo y es más sobre digamos el elemento de la indispensabilidad dentro de los efectos exclusorios entonces pues digamos en Colombia sí tenemos una jurisprudencia ya establecida respecto a facilidades esenciales pero digamos toda esta nueva ola de análisis que se ha dado en los casos de Google Shopping y Google Android sobre indispensabilidad o en los de margin squeeze también no lo tenemos en Colombia aún y digamos que tampoco lo he visto digamos de lo que leí de lo que te he escuchado no lo veo tan claro tampoco entonces no sé digamos si te pudieras quedar con algo de este nuevo elemento de indispensabilidad pero no llegando a la teoría de facilidades esenciales con cuál te quedarías y digamos en una en una jurisdicción como la colombiana donde no hemos utilizado todavía estos nuevos elementos de indispensabilidad de qué manera lo aplicarías para que fuera claro y y digamos pues fuera mucho más consistente en su aplicación gracias Pablo Muchísimas gracias Juliér muchas gracias por la pregunta yo creo que viene un poco o me he dado oportunidad de desarrollar algo que no había desarrollado de manera plena en mi presentación y tiene que ver con la cuestión del diseño de producto entonces una de las cuestiones que he planteado yo creo que en respuesta a lo que nos decía Fernando es que tradicionalmente hemos sido cautelosos a la hora de interferir con el diseño del producto es decir si en un asunto la intervención exigía rediseñar un producto por ejemplo forzar a un fabricante de teléfonos móviles a fabricar una versión de su teléfono sin cámara para evitar la exclusión quizá de los fabricantes de cámaras o forzarle a rediseñar su producto de manera tal que su producto permita al consumidor instalar cámaras competidores o la cámara de su elección habían sido extremadamente prudentes a la hora de interferir entonces ¿qué quería decir yo cuando hablaba de esta prudencia? ¿qué quería decir yo cuando planteaba que las autoridades habían sido cautelosas? pues que habían introducido si no criterios de discreción o de priorización de asuntos también filtros legales para limitar con qué frecuencia se metían por así decirlo como decimos en España en este jardín meterse a rediseñar productos es algo que es tremendamente complejo y que tiene un éxito incierto exigir en aras del derecho a la competencia a una empresa a rediseñar su producto a rehacer su producción o la manera en la que fabrica o selecciones que plantea va bastante lejos con lo cual los jueces a lo largo del tiempo habían introducido filtros para limitar con qué frecuencia se metían en este jardín y uno de los filtros jurídicos más astutos y más interesantes en la práctica había sido precisamente como plantea Juliet esta condición de la indispensabilidad y el punto clave desde mi percepción de la indispensabilidad tiene que ver con esto es decir el tribunal de justicia en el año 95 después insistió en el año 98 es decir no vamos a forzar a una empresa a contratar con terceras partes a menos que se pruebe que contratar con esta empresa es indispensable para operar en un mercado adyacente es decir a menos que se pruebe que por ejemplo tener acceso a la infraestructura de telecomunicaciones es indispensable para proveer de servicios de banda ancha a los consumidores finales no se va a imponer a los operadores de telecomunicaciones una obligación de acceso y yo creo que ese es el mensaje yo creo que la comprensión los tribunales comprendieron que forzar a una empresa a contratar con terceras partes equivalía en muchas ocasiones a cambiar su modelo de negocio por ejemplo equivaldría a forzar a una empresa farmacéutica a dar licencias de su patente cuando había decidido producir exclusivamente para sus propias necesidades el producto y equivalía en muchas ocasiones también a rediseñar sus productos porque quizá dar acceso a una tercera parte contratar con una tercera parte en muchas ocasiones iba a requerir a la empresa a rehacer su producto a rehacer su producción de tal manera que se acomodasen las necesidades de terceras partes y los tribunales europeos y en otros lugares dijeron no queremos ir ahí el DC Circuit en Microsoft en el año 98 en Estados Unidos también mandó un mensaje similar y yo creo que si hay algo que retener Juliet sobre este punto es precisamente eso no se trata tanto de la cuestión técnica la indispensabilidad sino de decir con qué frecuencia queremos que el derecho a la competencia interfiera con el modelo de negocio de las empresas con qué frecuencia queremos que el derecho de la competencia fuerce a las empresas a rediseñar sus productos y si la respuesta que decimos bueno forzar una empresa a rediseñar sus productos forzar una empresa a cambiar su modelo de negocio va muy lejos y vamos a ser cautelosos a la hora de dar tales pasos es necesario un filtro jurídico y un posible filtro jurídico es la indispensabilidad por lo cual yo creo que una discusión técnica sobre la indispensabilidad en el marco europeo es menos fructífera que simplemente tener presente que un asunto como este es diferente a un asunto como este en un asunto como este si exigimos a Coca-Cola que deje de condicionar la venta de un producto a la adquisición de otro no estamos afectando ni el modelo de negocio de Coca-Cola ni su estrategia de monetización con lo cual este asunto en su esencia es mucho más fácil de manejar para una autoridad de competencia que un asunto como este entonces si eso si estamos de acuerdo en ese punto entonces la cuestión que nos planteamos es bueno qué filtros jurídicos introducimos para limitar las circunstancias en las que interferimos con el diseño de un producto o forzamos a las empresas a cambiar su modelo de negocio y a empezar a monetizar sus activos de una manera diferente yo creo que ese es el mensaje principal y bueno desde mi punto de vista la indispensabilidad exigir prueba de la indispensabilidad de contratar con una empresa antes de establecer una infracción era un filtro sensato y eficaz quizá no sea un filtro que sobreviva pero yo creo que la pregunta fundamental y la diferencia fundamental entre asuntos digitales como este y asuntos como este sigue presente con lo cual el debate yo creo que merece la pena ser tenido ¿de acuerdo? Muchas gracias Julio por la pregunta Gracias Pablo Pablo creo que estamos hechos de la hora que tú tienes que hacer clases ¿no? No, pero me puedo quedar algo más si alguien tiene alguna pregunta ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Veo una pregunta por ahí? Enrique Sí, buenos días Hola Pablo ¿Cómo estás? Hola Quería consultarte lo siguiente hay algunos académicos que están utilizando la experiencia que se ha desarrollado en el mercado del sector financiero sobre todo en el tema de billeteras digitales entre otros temas como para hacer ver que probablemente esta discusión de hasta qué punto intervenir con algunas obligaciones de interoperabilidad entre otras en el mercado digital está contando con alguna buena experiencia que no ha limitado en términos dinámicos a la innovación y la competencia en el sector ¿no? Debes conocer sobre ese sobre ese tema qué opinas ya que hemos llegado a un punto de hasta hasta qué punto deberíamos poder intervenir en lo que a modelos de negocio se refiere o no y bueno parece que existe una experiencia en algún sector en el cual con algunas si bien con algunas diferencias igual con algunas similitudes es probable que estemos teniendo una especie de experimento natural en el cual ciertas obligaciones de interoperabilidad algunos académicos al menos han estimado que lejos de reducir la innovación y la competencia más bien está introduciendo competencia en dicho sector gracias Muchas gracias Enrique y un gusto verte de nuevo yo creo que se trata de una pregunta muy pertinente yo creo que cuando estamos hablando de cambiar el derecho a la competencia de adoptar o de cambiar modelos de negocio como estábamos diciendo o forzar a las empresas quizá a desarrollar nuevas estrategias de monetización no hay ejemplos en el pasado y uno de los ejemplos que se ha puesto de manifiesto últimamente yo creo que es lo que tienes en mente Enrique es el de open banking open banking es una obligación regulatoria que se impuso en el Reino Unido hace unos años como consecuencia o después de una investigación de mercado llevada a cabo por la autoridad de competencia británica y esta era esencialmente una obligación de interoperabilidad que perseguía aumentar la competencia en la provisión de servicios bancarios y yo creo que es un ejemplo muy muy útil que me sirve para ilustrar muchos de los puntos que estaba planteando en primer lugar se trata de un remedio que va bastante lejos y como tal es un remedio que no es el remedio habitual del derecho a la competencia entonces en este sentido yo creo que pone de manifiesto estamos en el territorio del ejemplo del teléfono móvil que estaba dando estamos en un territorio complejo que exige muchos recursos para ser llevado a cabo y que exige muchos recursos para su supervisión y yo creo que open banking independientemente del éxito pone de manifiesto hasta qué punto este tipo de intervención lleva lejos o exige mucho a las autoridades de competencia open banking lleva en operación unos cuantos años todavía no ha dado plenamente sus frutos y algo de lo que podemos estar seguros es que su puesta en marcha ha exigido recursos muy considerables por parte de la autoridad regulatoria pertinente entonces en este sentido yo creo que viene a confirmar mucho los planteamientos que habíamos hecho una obligación de interoperabilidad es decir forzar a las empresas a abrir sus productos de manera tal que interoperen con terceras partes en otras palabras forzar a las empresas a contratar con sus competidores es un remedio que va más allá de lo tradicional que va más allá de nuestro ejemplo de Coca-Cola y Fanta eso en primer lugar se trata por otro lado de un remedio cuya concepción aplicación y supervisión es compleja y nadie incluso aquellos Enrique que más alaben el remedio en concreto pondrían en duda ¿por qué? porque ha llevado unos cuantos años y ha exigido una cantidad ingente de recursos por parte de la FCA británica con lo cual la pregunta que nos debemos hacer a la luz de este ejemplo que yo creo que es un ejemplo óptimo que nos permite ver cuál va a ser el futuro probable del derecho a la competencia es decir bueno cuán frecuentemente queremos implementar remedios del tipo open banking y por otro lado si decidimos aplicar remedios de esta naturaleza de manera mucho más frecuente que en el pasado en ese caso hay una serie de consecuencias que inevitablemente se plantean yo creo que un punto fundamental en este sentido Enrique es el hecho de que el derecho a la competencia debería consagrar muchísimos más recursos de los que consagran en la actualidad a la cuestión de los remedios esta es una cuestión que como decía está en un limbo es una cuestión que no está dotada de un marco jurídico formal que es una fuente de inseguridad jurídica con lo cual si vamos en esa dirección a la dirección de open banking sería necesario reforzar la cuestión de la aplicación de los remedios en el futuro con lo cual en este sentido yo creo que ilustra muy bien el tipo de debates que estaba planteando muchísimas gracias a Frike ¿Alguien más tiene alguna pregunta comentario o crítica? Marcelo brevemente con relación a las prácticas explotativas y unilaterales también en Estados Unidos en línea con lo que decía Pablo el tema de las licencias en términos FRAN para los para los tenedores de patente que entran a organizaciones de estandarización también me parece que está relacionado con una práctica explotativa cuando cuando oculta cuando se oculta la patente y después se la quiera hacer valer una vez que está digamos que la invención está incorporada al estándar que adoptó la organización y bueno en general toda la cuestión esta de las licencias en términos FRAN me parece que se acercan más a los los activos que los usuarios o pueden acercarse en muchos casos ¿no? Sin ninguna duda Marcelo este es el ejemplo que había dado este es un ejemplo del tipo FRAN estamos hablando y la disputa el reproche que se le hacía a Qualcomm era precisamente no haber respetado sus compromisos FRAN y aquí el mensaje de la corte de apelaciones bueno esto es una cuestión de explotación y en la medida en la que es una cuestión de explotación no tiene lugar en un asunto ya antiguo Rambus también perdió la FCC por el mismo motivo al final lo que se le reprochaba a Rambus era básicamente la explotación de su poder de mercado después de la emboscada que jugó después de haber ocultado su patente esencial con visos a explotar su poder de mercado con lo cual absolutamente de acuerdo pero lo interesante es que poco a poco parece que estos argumentos de explotación encuentran su camino en estos dos casos parece o es probable que tendremos que ver qué es lo que pasa con el asunto EPIC pero yo creo que los desarrollos son interesantes porque vemos por un lado que sí tienes toda la razón tanto las cuestiones de FRAN como las cuestiones de las app stores tienen más que ver con la explotación que con la exclusión y lo interesante es que por algún motivo estos argumentos de explotación están teniendo éxito uno no habría anticipado el éxito con lo cual la cuestión a unos cuantos años vista será plantearse bueno si esto va a ser así en el futuro o si poco a poco con el goteo de asuntos estos asuntos o los argumentos de explotación tendrán más éxito tendrán finalmente éxito y se considerarán como efectos anticompetitivos incluso en el derecho a la competencia estadounidense ¿alguien más? Pablo entonces si te ves bien las palabras finales ¿cómo? unas palabras finales ¿unas palabras finales? pues no había preparado ninguna palabra final simplemente agradecer espero unirme más no necesariamente como orador pero muchas gracias Julián por hacerme llegar las presentaciones la verdad que he disfrutado mucho la compensación he disfrutado mucho tengo que aclarar también hablar en mi propio idioma de derecho a la competencia algo que no es siempre fácil incluso a veces noto que me cuesta encontrar las palabras pero es un gusto tener una comunidad hispanoparlante para plantear estas cuestiones de competencia y la verdad que me quedo con ganas de muchísimo más he tenido unas preguntas muy pertinentes muy agudas y muy interesantes y bueno pues la verdad que me da ganas de agarrar un avión en cuanto a la ocasión se plantee y hacer un tour por América pero la verdad que ha sido un verdadero gusto y como siempre Julián un anfitrión impecable muchísimas gracias de nuevo por la invitación bueno muy gracias Pablo la convocatoria ahora es para el próximo 23 de de marzo va a hablar el presidente del tribunal de la libre competencia de defensa de la libre competencia de Chile Enrique Vergara sobre el proceso de toma de decisiones en temas de defensa de la competencia digamos Enrique ha sido tanto fiscal como como presidente del tribunal con lo cual va a ser interesante el análisis desde el punto de vista de su experiencia del otro lado de demostrador como 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 autoría así que espero que se puedan sumar todos y bueno nuevamente Pablo en nombre de todos agradecerte la la generosidad con la cual estás expresado hoy y con la claridad así que nos vemos en todos nos vemos entonces el mes que viene muchísimas gracias a todos muchas gracias Julián chau muchas gracias chau gracias 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 Gracias.